Vamos a hablar de un tema muy importante, es el grooming en las mascotas. Realmente, ¿por qué es importante el tema de la peluquería, del aseo en nuestras mascotas? Y precisamente por eso nos acompaña un profesional, él es Oscar López. Bienvenido aquí a Mascotas al Parque. Y hablemos de este tema tan importante que a veces creemos que es solamente estético, pero no porque también hace parte de la salud de nuestras mascotas y es el grooming. Sí, hola, muy buenos días para todos. Un saludo muy especial allá a todos en sus casas, juiciosos, viéndonos hacer este proceso tan bonito de la peluquería canina. Efectivamente, la peluquería es algo esencial para la salud del perro y del gato. Nosotros somos especializados en el tema. Y hoy venimos a traerle un ejemplar muy bello de la raza Eirdal Terrier. Este ejemplar es uno de los terriers más grandes que existen de los terriers. Los terriers, para que las personas allá en sus casas sepan qué quiere decir ese término, es perro de tierra, terrero, excavador en cuevas para sacar roedores. Esa es la función de los terriers. Y hoy vamos a hacer un trabajo muy especial en este ejemplar que se llama tambor. Tambor es un bello ejemplar. Sus propietarios nos lo prestaron para hacer esa demostración en el día de hoy. Vamos a enseñarles a las personas que se debe de hacer en un terrier de pelo duro, pelo de alambre, como pueden ver ustedes en este ejemplar. Las inquietudes que se les genera en casa con el mayor de los gustos, estamos aquí para colaborarles. Oscar, quiero que hablemos acerca de los utensilios que tenemos aquí, ¿cierto? ¿Por qué es importante que tengamos las herramientas adecuadas según el tipo de pelo de nuestra mascota? Aquí vemos un pelo diferente al, por ejemplo, al del Golden, ¿cierto? Sí, es importantísima esa pregunta que me estás haciendo, porque no se motila convencionalmente con máquina, con cuchilla, como lo hacen en las peluquerías normalmente, sino que se utilizan estas herramientas especiales, en el caso de Miguel Ángel, que está trabajando inicialmente para empezar este proceso, esta herramienta que se llama rodillo o cancún, y ustedes se van dando cuenta cómo le va sacando la lana que tiene el manto. Después de trabajar, esto no tiene filo en los bordes y no va a lastimar el perro, después de sacar la lana, como lo está haciendo aquí, vamos a utilizar estas herramientas que se llaman cuchillos de stripping. El stripping, su nombre viene de la palabra desnudar, stripping, y estas herramientas es el proceso que hacen, desnudar el perro quitándole el pelo. ¿Por qué hay que hacerlo así? Sí, porque si yo le paso máquina, voy a dañar la textura, la calidad del manto y voy a generar problemas de piel. Oscar, ¿por qué es importante que peinemos a nuestras mascotas? ¿Y con qué frecuencia? ¿Qué podría generar ese pelo muerto en nuestras mascotas? Bueno, lo primero, nudos. Después de generar nudos, voy a generar rastas. Las rastas cuando se generan se van pegando, se van apretando de la piel y comienzan a jalarlo y comienzan a haber problemas como hongos o dermatitis, opiodemas, debido a que no hay cepillado. El acicalado, el cepillado, el peinado debe ser diario para un perrito, independientemente del tipo de manto de pelo que tenga. Quiero que hablemos de un tema muy especial, porque ahorita nos van a estar acompañando de la Fundación Instintos y de esta Fundación hay un personaje que se roba todas las miradas y ella es una perrita llamada Lulu. Lulu tuvo un proceso de cambio de conducta en el cual hicieron un cambio de look, pero además porque ella con ese cambio de look conquista muchos corazones en el trabajo que hacen en la Fundación. Quiero que hablemos sobre el look de Lulu, nos van a ayudar para mostrar la foto de Lulu. Lulu tiene un diseño o más bien un corte diferente, pero además Lulu también tiene algo que nosotros podríamos llamar como tintes, pero no sé si en las mascotas se llama igual, así que direccionanos por favor y cuéntanos si en las mascotas se pueden usar tintes, qué tipo de tintes son, cómo hacemos para que realmente no le hagan daño y que no vayan a quemar las mascotas y si son tintes especiales. Claro que sí, otra vez muy buena la pregunta. Todas muy buenas. Sucede que en las peluquerías caninas hay gente que llega pidiendo que le tinturen que la cresta, que las orejas, es muy importante que lo hagan con tintes orgánicos, nada de tintes químicos los que ustedes las mujeres utilizan, porque esos tintes contienen amoníaco y son totalmente perjudiciales para la piel del perro o del gato. Entonces se puede tinturar, pero con tintes orgánicos especiales para la piel y el manto de los animales, no cualquier tinte sirve. En este caso, pues regresando al tema de Lulu, pero muchas mascotas también llevan unos looks diferentes. Cuando decidimos rapar completamente algunas partes del cuerpo de nuestras mascotas, ¿esto está bien o ellos podrían enfermarse o podrían sentir más frío? En este caso, ¿cuál es la recomendación? Sí, mira que esa es una pregunta demasiado frecuente con mis clientes. Oscar, quítale ese manto que está muy acalorado, está jadeando mucho. Resulta que este manto es el regulador de temperatura del perro. Entonces yo hago esta analogía y les digo, ¿por qué los árabes cuando están en el desierto se tapan desde la cabeza hasta los tobillos? Para protegerse del sol y el calor, este manto a ellos los protege del calor y de la lluvia o de las inclemencias de los tiempos que hayan en algunos países que hay temporadas distintas, estaciones distintas. Entonces el perro no se le debe de quitar todo el manto, nunca pidan que les motilen el perro a contrapelo sin dejar nada de pelo. Eso es lo más dañino que puede haber para sus mascotas. Deben de dejar una capa protectora, por ejemplo, para el sol, para el agua, para el frío, para todo eso. Oscar, se invita ahorita a los televidentes a que nos llamaran, pues lo escucharon. Tenemos aquí una llamada, nos está llamando Santiago desde la América. Santiago, bienvenido a Mascotas al Parque. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, cuéntanos, ¿con quién comparten la vida? Ya tienes mascotica, ¿cierto? Sí, tengo una perra y una gata. Bueno, cuéntanos, el día de hoy, ¿qué pregunta tienes para nuestros expertos? Bueno, que tenía ahorita una para Claudia, pero bueno, aquí ya que están hablando como del baño y eso, quisiera saber qué puedo hacer con la gata, porque ella sí es muy miedosa, pues como para el agua y eso. Entonces, normalmente, pues como la limpio con bañitos, porque las poquitas veces que le ha bañado me toca, pues como forzarla mucho. Entonces, como, ¿qué podría hacer ahí para no tenerla que obligar como tanto a eso? ¿O qué se puede hacer para que les sea más fácil el baño hecho? Santiago, gracias por pertenecer a nuestra familia de Mascotas al Parque. Te acabas de ganar ese premio que nosotros les guardamos a ustedes. Y recuerda, entonces, dejar todos tus datos para que puedas venir a reclamar. Te vamos a dejar la arena para tu gata. Una pregunta bien importante. Yo que tengo dos gatas, sé lo difícil o casi imposible de lo que es esa misión de bañarlas. Así que, ¿cuál es la respuesta para Santiago? Mira, es muy sencillo. Los gatos, a diferencia de los perros, son más temerosos con el agua. ¿Quién creyera que un Siberian Husky es miedosísimo para el agua? Y vienen de climas helados como la nieve, en los bosques donde se mojan. Y son los más miedosos para el agua. Los gatos hay que adaptarlos de bebés. Hay que cogerlos con agüita tibiecita, calientica, pegándosela suavecito en el cuerpo. O con la mano chorreándosela para adaptarlos. Si el gato no está adaptado, yo de buenas a primeras no puedo meterlo ni en mi ducha. Ni mucho menos en una peluquería e ir a mojarlo de una. Porque los gatos son supremamente nerviosos. Y con el agua, así sea calientica, se van a asustar. Entonces, lo que yo recomiendo es que comiencen de a poquitos, mojándole las paticas. Yo hago otra analogía. Cuando uno está en clima frío y no hay duchita caliente, uno qué hace? Lo primero, meten los pies. Después meten las rodillas. Después meten el cuerpo. Y por último, meten la cabeza. Al gato hay que adaptarlo así. Hay que mojarle los piecitos con agüita calientica. E ir subiendo poco a poco hasta llegar a la cabeza. La cabeza es lo último que vamos a mojar en el gato. Porque o el perro o el gato se sienten con la cabeza húmeda y la tendencia es a sacudirse muchísimo. De tal manera que debemos de empezar desde atrás hasta adelante y poco a poco hasta que ya lo vayamos adaptando. Vamos terminando y yo quiero que ustedes sean los que vean a tambor porque está quedando realmente hermoso. Está quedando, no, está quedó realmente hermoso. Hablemos un poco más, Oscar, acerca de... Ya hablamos de qué le estábamos haciendo, pero yo quiero que recalquemos la importancia porque es que no es solamente desde lo estético. No es solamente desde que se vea bonito, sino también la higiene. Para ellos es muy importante y más con este tipo de pelaje tan hermoso. Pues hombre, sí, muchas gracias por la oportunidad de mostrarle a las personas un trabajo bonito, bien hecho, en una raza más bien escasa. Las personas que tienen su mascota, lo que yo siempre recalco es que deben de limpiarle los oídos, limpiarle la lagañita, los lagrimales todos los días, porque todos los días generan lagaña. Deben de cepillarlos, peinarlos, rasquetearlos, dependiendo el tipo de pelo que tenga el ejemplar. De tal manera pues que nosotros tenemos una mascota es para quererla, amarla, cepillarla, rasquetearla, acicalarla, no solamente para sacarla, darle su comida, su agua y ya no. Él necesita mano, necesita cepillado y necesita, después de mucho amor de todo el que le dan, mucho acicalamiento. Y también para eso está la escuela de estética animal, para aquellos que quieran aprender también a hacerlo, porque no solamente es llevarlo a un lugar, sino que chévere que nos aventuremos a aprender acerca de las diferentes razas y cómo puedo darle ese bienestar a mi mascota, a mi animal de compañía. Sí, de verdad que después del mantenimiento que se debe hacer una mascota, el cambio es enorme, porque primero por el pelo, segundo por el bienestar de la piel y del manto. Cero nudos, cero rastas, cero problemas de piel. Ustedes no saben el dineral tan enorme que hay que pagar cuando hay un problema de piel, cuando hay un hongo, cuando hay una dermatitis. Fuera de eso la alimentación que le puede mandar especializada. Son muchas las cosas que vienen detrás de un buen proceso de acicalamiento de cepillado. Oscar, es importante que también hablemos de los dientes, porque en el momento, digamos, de hacer la limpieza, hay que pensar definitivamente en los dientes de nuestra mascota y también en esa limpieza. Definitivamente, usted y yo debemos de hacer muchos programas, definitivamente. Qué buena pregunta. Porque cada vez que me hace una buena pregunta. Claro, muchas gracias. Ya me siento en casa siempre porque ya hemos hecho varios eventos y nos ha ido supremamente bien. Los dientes del perro, hay que hacerle una limpieza cada año, alguna limpieza que se llama una terapia periodontal. No se confundan, que no es solamente la profilaxis que conocemos, sino una limpieza más a fondo, donde se limpia la parte interna, la parte externa. Se manda a unos prequirúrricos, porque el perro hay que sedarlo. Y nunca se den un perro sin los prequirúrricos, pues puede ser muy peligroso. Puede tener un edema pulmonar, puede tener una ritma cardíaca y en la sedación se queda. Pero esto es para un programa, así que definitivamente sí vas a tener que volver para que desarrollemos más. Qué lindo poder haber compartido con todos ustedes, nuestros televidentes, no solamente esos tips de nuestros profesionales, sino ese amor que todos ustedes y nosotros también tenemos por nuestros amigos peludos. Oscar, gracias por acompañarnos y así como lo decía Cristian, llegamos al final de nuestro programa. Gracias a ustedes nuevamente, muy queridos. Gracias a Miguel Ángel que me apoyó hoy en este día. Y nada, a la orden lo que se le ofrezca por la escuela.